Sí, en este momento me voy a la delegación. ¿Qué pasó, Hilda? Ay, mi hijo está en la delegación, Norco. ¿Qué pasa? Y créame, me voy a asegurar de que mi hijo no vuelva a circular en el segundo piso con la moto. Julio, te volvieron a detener. Qué afán el tuyo, por Dios, que no entiendes que no debes circular en la moto por el segundo piso. A ver, ma, es que no tienen razón. No nos deben prohibir circular por donde nosotros queramos. Mi amor. Mi amor. Muchas gracias por pagar mi multa. Oye, fui yo la que pagó tu multa, ¿eh? Ay, pues, muchas gracias, señora. Qué linda, ¿eh? Oye, Pedrica, ¿y volviste a ver a Pablo? Sí, claro que lo volví a ver. Me encanta. Llevamos varios días yéndonos. Oye, ¿y qué plan con Julio? Sigue siendo tu novio, ¿no? Sí. ¿Ya no te gusta Julio, o qué? Claro que me gusta, pero también me gustó muchísimo Pablo. Estoy harto de que Federica te siga viendo la cara. Pero más harto me siento de mí al no poder decir lo que está pasando con tu novia. Julio, ella te engaña con un riquillo. ¿Qué? Así que es por este idiota por el que me estás dejando, ¿eh? Sí, porque ya no siento nada por ti, porque ya no quiero nada contigo. ¿Qué, no te sientes mal de no hacer nada en la vida? ¿De ser nada? Ay, mamá, déjalo ya, que desayune en paz. Má, ¿tú crees que me pudieras dar otra oportunidad para estudiar? Claro que sí. El es Julio y a partir de hoy se integra al grupo. El joven es dos años más grande que ustedes. Pero cuando se tiene las ganas de estudiar, la edad nunca debe ser un obstáculo. ¿Qué onda? ¿Cómo ayudarte? Brenda, te felicito. ¿Fuiste la única que tuvo 10? Si quieres, yo te puedo ayudar a estudiar lo que no entiendas de las materias para que en tu siguiente examen tengas una mejor calificación. ¿Paulina? ¿Aceptas que te ayude a estudiar? Oigan, ¿ustedes qué hacen aquí, eh? ¿Qué, vinieron a burlarse de mí o qué? Tú eres una traidora. ¡No, espano, ya! ¿Hasta por qué? ¿Te estás peleando con mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Era tu novio? Sí. Desgraciadamente sí. No, no, no. Creo que es lo mejor para todos, Julio, que no nos volvamos a ver tú y yo y que no nos dirijamos la palabra. ¿Pero por qué no? A ver, por culpa de tu hermano y de Federica, ¿nosotros vamos a pagar las consecuencias? No, no. Cuando sepas que quieres, me buscas. Pero cuando sepas realmente que quieres, si no lo sabes, no me busques. ¿O sea que Brenda no ha venido a clases? No, Julio, ni va a volver a venir porque se dio de baja de la escuela para irse a vivir a provincia. Te prometo que voy a cambiar y ya no voy a cometer los mismos errores. Brenda. Julio, ¿qué haces aquí, en Mérida? Brenda, ¿quieres ser mi novia? No. Claro que sí, rebelde. No, no. 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 No, no. No. No.